Yo guys, hola que tal, como estan bienvenidos el dia de hoy, espero que no se este oyendo tanto ruido porque la verdad es que estoy ahí con la play, la playstation, la polystation que estan trabajando al maximo, por lo tanto pues se oye un ruidazo tremendo la verdad es que no se como le hago para grabar videos, osea el trato de reducir el ruido con un supesor de ruido que tiene el micrófono, al rato les muestro pero bueno, el dia de hoy voy a intentar jugar sin lentes, a ver espereme para que vean como me veo sin lentes la verdad es que si ya lo se, es que me desespera estar sin lentes el dia de hoy, creo que lo maximo que podre sacar sera un espectre creo que lo maximo que podre sacar es una racha de 7 bajas, una racha de 6 bajas un sanguinario, la verdad es que no se, porque la verdad es que ya no ando jugando tan bien como antes obviamente sin lentes, pues te va a ir de lo horrible, te va a ir horrible te va a ir pésimo obviamente si no ves nada como te va a ir bien en lo que no se pero bueno, vamos a ver si nos va bien, es que practicamente es como esta intentando jugar con los ojos cerrados asi que es practicamente imposible, pero bueno el dia de hoy vamos a ver que tal nos va asi que bueno que tal si hacemos una pausita y volvemos una vez que me quite los lentes tranquilo, tranquilo, no veo nada increíble, ya ven como se me va el lime esto es increíble buena, increíble me mejoro el lime buena, vamos es que no se si ven, no se si ven, si logran ver como y apreciar como me suele pasar eso, que estoy atando de apuntar, pero es que se me va la mira y no puedo apuntar bien, por el hecho de que no veo casi nada y es super dificil la verdad es que esta vez tiene bastante emocionado y a la vez traumado cuidado vamos no hay nadie, enserio que no hay nadie increíble no, es que no, 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 increíble, no, no, los malditos lentes son una porqueria no te escondas, no te escondas venga, cuidado, cuidado, que aquí viene manada una pequeña manada de lobo viene llegándome por atrás que miedo, que miedo manada de lobos buena, buena vamos a ayudarle vamos a ayudarle no, no, no me esta quemando, me esta quemando no, no oh no, se me esta yendo la sensibilidad ya tengo problemas con el mando estoy perdiendo la sensibilidad del mando oh no, esto no es posible oh no esto es prácticamente imposible es que es que es que la maldita precisión es que le estoy apuntando y se se mueve a la mira sola porque no veo nada es que no veo nada es en serio oh es esa buena 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 es muy bonita no me sabía nunca me supe de ese head glitch la verdad es que esta bastante bueno y vamos a cambiar aquí tantito porque no veo nada mi compañero mi colega petroski juanita banana me esta cubriendo aquí venga vamos y creo que hay creo que hay alguien que esta campeano en esta partecita claro que si compañero vamos a pillarle vamos a pillarle queda queda poquito la partida no alcanza a tomar la bandera mala suerte compañero suerte para la proxima partida y vamos a ver si nos estan arrebatando ve que miedo que miedo eh que miedo venga vamos aqui va a pasar alguien no falta el estupido que pasa por aqui entre ellos me refiero a mi que siempre paso no es que no la maldita partida no se me va a jugar sin lentes nos metemos a la casita y creo que aqui hay alguien que esta campeando claro que si claro que si venga vamos y creo que aqui va a entrar el camperito que venia mira es que aqui estan aqui estan venga vamos mira ya tengo ya tengo el spawn de mi parte claro que si gracias tengo ese spawn me han dado su spawn tengo el spawn un enemigo venga vamonos vamonos aseguramos vamos a tope creo que me puedo sacar una rachita en esta partida eh lo veo un poquito dificil por el tema de los lentes ya saben que yo con lentes pues me puedo sacar cualquier racha es posible pero ahora mismo sin lentes pues siento como raro de hecho hasta aqui no estoy distraiendome bastante es que no puedo distraerme nada ooooooh ooooh 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 buenisima buenisima ooooh triple baja viste con es que ya estaba dándome por muerto ya dije estoy muerto estoy muerto y nada de nada que estoy muerto no no buena increíble buenisima partida buenisima 50 para el espectre creo que me voy a quedar aqui buenisima 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 que no puede matar tienes un retraso de 20 horas con 30 segundos para matar eso no va con nadie increíble es que no entiendes es como un niño un niño que no tiene cabeza ya si cabeza que tonto que esta diciendo ya se es que es que no te desesperas ni de eso te digas que ni acaso hay baja con el espectro baja con el espectro vamos a ver si podemos llegar bajita con el espectro vamos por otra vamos por otra vamos por otra a ver si llenamos esta esta fit de puros espectros a ver em 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 donde esta el enemigo me lo ha robado compañero no alcanza de tener a la ventana increíble em espectro que esta haciendo que esta haciendo maldito espectro no puedes matar nada o que no puedes matar nada te puse ahí en medio de la bandera no puedes hacer nada oh buenisima buenisima bueno vamos es que espectro en serio me has decepcionado bastante estas inutilizado me parece no puedes trabajar no puedes trabajar estas si 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 es inutilizado como es creo que por aqui me saque el espectro y no me por aqui asi que por lo tanto en esta partida voy a tratar de agarrar un heglitch aqui em este heglitch ya es muy viejo ya todos se lo saben asi que mejor me la ahorro y este tambien asi que venga cuidado es que estoy ultra nervioso creo que ya vali ya vale aqui no 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 gallos no has valido 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 nada eres el puto amo ya estoy solo en ay que miedo, ay que miedo, ay que miedo, ay que miedo ay que miedo te estoy diciendo que tengo miedo no puedo jugar, no puedo jugar soy el peor jugador de Call of Duty porque no tengo lentes abandonamos, tiramos del cable y nos vamos asi que bueno chicos he abandonado no vuelvo a abandonar mis lentes jamas en la vida jamas en la vida abandonare estos lentes asi que bueno chicos espero que les haya gustado el video y pues bueno hasta aqui el video del dia de hoy la verdad es que no llegue, no llegue a la nodriza que se me había antojado tener sacarme sin lentes era bastante dificil, osea es dificil si no te puedes sacar una nuclear si con lentes como te vas a sacar una nodriza sin lentes es algo como bastante tonto no pero pues bueno es algo bastante dificil y a la vez un poco ingenioso algo divertido que la verdad es que lo he intentado el dia de hoy y la verdad es que me divertí bastante y a la vez me desesperé bastante pero bueno eso sale pasar cuando eres malisimo en Call of Duty y a la vez tambien eres capaz de que eres malisimo te intentas jugar sin lentes asi que bueno basta de tanta huevara y nos vemos en el proximo video hasta la proxima chicos adios te tiene que esperar a que tape la camara a ver vamos a taparla vamos a taparla ahi estamos hasta la proxima adios chau